El coach tiene una frase que es, se defiende atacando y yo creo que defendimos hoy. La meta era dejando 60 puntos y la vamos en 56. ¿Se logró pensar en Chile? No, el ir a Chile y a Valdivia para terminar el líder de rumbo y tener una ventaja clave sobre todo para la segunda ronda. ¿Debe enfrentar a Canadá, a Dominicana y a Javier? Sí, sí. Ahorita pensamos en Chile, después pensamos lo que viene. Nos preparamos para Chile y yo creo que es bastante importante llegar bien allá y llegar bien preparado. ¿Se esperaba ganarle a Brasil, limitarle a 8 puntos en el segundo cuarto? Un equipo que venía de dos juegos ya realizados. Nos preparamos para esto, como les dije yo ahorita, defendimos. Yo creo que la clave era dejar en 60 puntos y la vamos en 56. Néstor, un mensaje a la Afición Venezolana que desea que pase situaciones externas y que se dedique a lo deportivo. Sí, un mensaje a toda esa gente y que siempre nos apoyen en el deporte, cualquier deporte y que sigan trabajando por el deporte de Venezuela. Gracias por ver el video.